En este vídeo vamos a ver las pruebas de viscosidad de un aceite usado de un Toyota Auris 1800 Hybrid Tiene 7707 km recubridos Se desconocen las horas de uso Pero se puede estimar una velocidad media alrededor de 40 km hora Con esto podemos decir que este aceite Tiene aproximadamente 190 horas de uso No obstante como esto es un vehículo híbrido Se hace un poquito más difícil Básicamente porque en ese tipo de vehículos Se pueden hacer kilómetros con el sistema híbrido Sin el funcionamiento del motor térmico Y por lo tanto se hace más difícil de evaluar todo esto El usuario debería de buscar un software, un programa adecuado Con el cual poder ver estas horas de uso de motor térmico Y de la parte híbrida Y de esta manera puede calcular de alguna mejor manera Las horas de funcionamiento Y aquí en este caso el aceite usado Ha sido el aceite de la marca móvil En concreto el modelo 0W30LV Es un aceite de baja viscosidad Que tiene la norma ACH2 Este usuario es un usuario muy experimentado Y conoce perfectamente la posibilidad De utilizar un aceite un poquito más viscoso En modo espesante Para poder espesar ligeramente este modelo de aceite Entonces en este caso el usuario Ha utilizado 3,4 litros de este aceite móvil LV Y ha utilizado 0,6 litros del aceite Chrome Oil Polytech 5W40 Bien, de esta manera lo que está consiguiendo Espesar ligeramente el aceite Y este aceite en teoría debería de tener Una viscosidad de 40 grados De 55 centistokes Y una viscosidad de 100 grados De 10,2 centistokes Esto es algo aproximado Básicamente porque también este usuario Ha utilizado 150 mil litros de aditivo Liqui Moly Ceratec Y también 150 mil litros del aditivo De la marca Banol En concreto el modelo Ceramo Mi experiencia con estos aditivos Ceramo y Ceratec Ya que los he medido en diferentes aceites de motor Es que también deberían de espesar aún más Este aceite a 40 Incluso a 100 grados Entonces ya con temas aditivos añadidos Se hace aún más difícil calcular la viscosidad Bien, como ya es habitual Voy a realizar las pruebas de viscosidad A 26 grados, a 40 grados y a 100 grados Y en base a estas pruebas Vamos a poder hacer una evaluación previa De cómo se ha comportado este modelo de aceite Bien, empezaré primeramente por la prueba de viscosidad A 100 grados Pongo en pantalla las pruebas de medición Yo he realizado una triple prueba Y tenemos 9,44 Primera prueba 9,49 Segunda prueba Y 9,66 Centistokes Tercera prueba Esto prácticamente está situando la media Aproximadamente en 9,5 Y bien, me parece un resultado Bastante acorde A lo que es el aceite Aproximadamente del mix que ha utilizado el usuario Comparado con la viscosidad Que supuestamente debería de llevar este mix Superior a 10 Pues vemos una bajada de viscosidad Pero esta bajada de viscosidad Es completamente normal En un vehículo híbrido Que tiene un funcionamiento de motor Bastante, digamos, de paradas continuas Está continuamente regenerando Parando el motor Utilizando, digamos, la parte híbrida Y en ese tipo de vehículos Hemos visto de que la dilución Es algo completamente normal Por lo tanto, no nos va a extrañar En absoluto De que cuando Vemos el informe De laboratorio Que este aceite Tiene dilución Bien, a continuación Vamos a ver La prueba de viscosidad A 40 grados Y aquí nuevamente Yo he realizado Una triple prueba De medición Tenemos 52,46 52,55 Y 52,63 Pues esto Pues nuevamente Nos está dando Una media De 52,5 Aproximadamente Y es un resultado A la baja Un par de centistokes Por debajo De lo que Debería tener Teóricamente 55 centistokes Entonces esto Es nuevamente Completamente Normal Ver una degradación De viscosidad Divido A la propia Dilución Entonces A continuación Vamos a ver La prueba de viscosidad A 26 grados Entonces Nuevamente Tenemos una triple prueba Y tenemos Tres resultados Primero 18,42 Minutos 18,48 Minutos Y 18,54 Minutos Este tipo De prueba Tiene un enfoque En poder visualizar Lo que es la viscosidad Del aceite base Sin la participación De lo que es El polímero espesante De alguna manera A 26 grados Se espera De que el polímero espesante No esté actuando No está trabajando Y por lo tanto Solamente Lo que estamos viendo Es la propia viscosidad Del aceite base Un aceite De este tipo Debería Debería De te llevar Fácilmente Diría Por encima de 20 Por encima de 20 Básicamente Porque aquí Tenemos Un aceite espesado Con un 5W40 Y además Los propios aditivos También Espesan A 26 grados Yo no he realizado Un mix Digamos De aceite virgen Básicamente Lo veo Un poquito Complejo A ver Lo puedo hacer Dispongo De este modelo De aceite Dispongo Tanto del uno Del otro Dispongo De los aditivos Quizá en un futuro Me lo apunto Y lo puedo Realizar Lo puedo Reproducir Y podemos ver De que Indudablemente La viscosidad De este mix Debería de estar Por encima De 20 minutos Entonces ¿Qué nos quiere decir Esta prueba? Básicamente De que aquí hay Compostible Y este combustible Pues está bajando Digamos Lo que es El tiempo Y el aceite Pues termina pasando Más rápido Por el viscosímetro Las pruebas De añadir combustible En diferentes aceites Que yo he probado Que yo he realizado Siempre se puede Observar Una importante Bajada De tiempo ¿Por qué? Porque el combustible Es prácticamente Muchísimo menos viscoso Y al final Pues aunque sea Poco Aunque sea 1% 2% De combustible Al final Acaba Bajando De viscosidad Todos los aceites Tienden a ir Bajando a viscosidad Bien Llegamos a la parte Final del vídeo Voy a hacer Un rápido Resumen Esto es una Prueba previa Simplemente Es utilizar Viscosímetro capilar Medir el aceite Y sacar Una conclusión De que es Lo que Nos podemos Encontrar Según Estamos Viendo Parece ser Que efectivamente Hay una Baja De viscosidad Diría que no es excesiva Algo de combustible Tiene que haber Si o si Y bien Hay que ver Este combustible Como se ha comportado Y que desgaste Está dando Este motor Entonces El usuario Ya ha decidido Enviar Este Digamos Análisis Esta muestra Al laboratorio Tenemos los análisis Tenemos los resultados Y en un par de días Voy a publicar El análisis De aceite Usado Y de esta manera Pues vamos a ver Esta bajada De viscosidad Si ha sido Tan crítica Este combustible A ver Si este combustible Es racional Si se puede Estirar más Si se debería De reducir más El intervalo Vamos a ver Todo este comportamiento De este modelo De aceite Y estos aditivos Ya tenemos Una experiencia previa De que En un vehículo Gasolina Que tiene Un uso Digamos Por ciudad Un uso Con trayectos cortos Que no realiza Trayectos muy largos Pues tenemos La experiencia De que Estos aditivos Que contengan Éster Pues pueden elevar Digamos Lo que es El desgaste De cobre Entonces aquí tenemos El propio móvil Que contenga Éster Digamos El aditivo Manual Ceramo También contiene Éster Y quizá El aceite O el Polytech También contiene Algo de éster De alguna manera En esta configuración Podemos ir Observando Si el éster Que contiene Es Digamos Adecuado Es racional Y si vemos Nuevamente Si el desgaste Termina aumentado Y sobre todo El cobre Eso ya se ha visto En una tendencia De un por fiesta Y en base A esta tendencia Hemos aprendido De que Los aditivos Con éster Los aceites Con éster Al final En un uso Por si un ar Relativamente Trayectos cortos Entre 10 15 20 kilómetros Pues Puede haber Problemita Puede haber Un desgaste Elevado De cobre Si quieres Te voy a dejar Al final El vídeo Digamos Te voy a dejar Una pantalla Al final Para que podres ver Este análisis De este vehículo Ford Fiesta Y ahí Puedes observar De que En un triple Análisis De aceite usado Se ha ido observando Esa tendencia De que Un aceite Con más cantidad De éster Tiende a tener Un mayor desgaste Sobre todo Un mayor desgaste De cobre Bien Sin más Me gustaría Dar las gracias A este usuario Que se llama Pedro Por el envío De la muestra Por permitirme La publicación De esta muestra De aceite usado En mi canal Aceite Motor Gracias por ver El vídeo Hasta el final Hasta la próxima